Los depredadores son muy importantes. En su cabeza podemos ver que tiene unas protuberancias, unas bolitas que se llaman osteodermos. Bienvenidos a otro video. Estamos en el arroyo del Chalatón. Vamos a buscar bichos y a explorar también el parque de la Colorado en busca de un animal específico. Si lo encontramos ya se van a saber cuál es. Estoy en compañía de Rosario, de Ojos de Bióloga, mi cuñado y Aracno Pollo que ya lo van a ver durante el video. Cuidado con ese palo que está ahí. Este es la flor de San Juanico, un árbol muy particular, de tamaño mediano, aproximadamente 5 o 6 metros. Ese es su fruto. Estas son las hojas que terminan en punta como una espina. Son árboles relativamente pequeños. Este mide aproximadamente unos 2 metros y medio y está lleno de flores y frutos. Parece que la floración ya pasó. Chiquen, con esta belleza se cumplió el objetivo del viaje, de encontrar al Eloderma exasperatum, que es la especie de lagartón chakirado que se encuentra acá al sur de Sonora. El otro es el Eloderma suspectum, el monstruo de Gila. Este presenta colores más oscuros. El amarillo es más opaco y cuando se sienten amenazados, se inflan para parecer más robustos y muestran su boca en señal de agresión. Amigos, me tuve la pena de agarrarlo para mostrárselos mejor. Mi compañero tiene la experiencia con reptiles adecuada para manipularlo y los conoce bien. Conoce muy bien la especie. Y pues él también tenía el objetivo de venir a buscarlo. Es una especie que lo primero que hace al verte es quedarse quieto. Después empieza a mostrarse amenazador. Y por último, emprende su huida. Si ustedes lo intentan agarrar, pues obviamente que los va a intentar morder y su mordedura es venenosa. Puede causarte mucho dolor durante aproximadamente 72 horas. No conozco ningún remedio que te quite ese dolor. Creo que ni la morfina. Aunque su veneno pues te puede llegar a matar si te está mordiendo durante unos 15 minutos. Entonces ahí sí puede llegarte a inocular una gran cantidad de toxinas. No todo es malo con los animales venenosos, amigos. Estos helodermas que son, pues acá en Sonora se presentan dos especies, las que les mencioné. El heloderma el monstruo de gila y este el lagartón shakirado. Su veneno lo utilizan para combatir el diabetes tipo 2. Hacen pues su, una proteína la utilizan para hacer este fármaco. También pues controlan su ecosistema. Son depredadores. Los depredadores son muy importantes. En su cabeza podemos ver que tiene unas protuberancias, unas bolitas que se llaman osteodermos. Que su esqueleto pues también los presenta y son huesos muy duros especializados para aguantar pues algunos golpes o caídas. También mordeduras. Lo puedes voltear. Miren, sus patrones son muy bonitos. Se les llama helodermas porque como les dije los osteodermos hacen que su piel sea muy dura. Y heloderma literal se traduce como piel dura. Sus garras les sirven para trepar en este ecosistema que es muy rocoso pero pues también les ayuda a tener mucho agarre. El veneno lo inoculan. ¿Puedes bajarlo? Con la mandíbula inferior. En la mandíbula inferior es donde pues fabrican su veneno o bueno por donde lo pueden inocular. Ahí les voy a dar un zoom. Y pues son muy importantes en el ecosistema. No los maten. Hay muchos mitos de que estos animales te escupen. Pero no es verdad. No te pueden escupir. También de que te pica con la cola. Y no, su cola no está provista de ningún aguijón. Su cola no tiene ninguna glándula de veneno que lo ayude a producir veneno. Solamente en su mandíbula inferior. Este reptil pues está protegido por la norma 059. No lo pueden tener de mascota. Apenas que sean de un lugar donde los reproduzcan de manera legal. Y pues eso sería todo. Ya lo vamos a dejar porque está algo estresado. Lo vamos a dejar aquí mismo donde lo encontramos en el camino. Ven, lo primero que hace es emprender la huida. No buscan agredir. Miren, ahí estaba Rosario y no la buscó. Ellos buscan esconderse. No traje mis botas de campo. Pero logré subirme a esta piedra enorme para ver estas mamilarias. Y me encontré otras mamilarias. Pero me tuve que subir por ahí. Está bien empinado. Lo bueno que por acá está más pequeña la bajada. Miren, esta araña lobo del género zocipus está afuera de su madriguera. Esperando que pase algo para cazarlo. Son muy voraces. Y no son de importancia médica. Su mordedura no nos puede generar grandes cuadros clínicos. Apenas que seamos alérgicos. Su veneno no nos... Si somos un organismo sano no nos va a afectar. Puede causar calenturas o dolor en el área que te muerde porque tiene grandes colmillos. Pero fuera de eso, si estás sano, no tienes nada de qué preocuparte. Encontramos unos hongos. Están bien padres. Les tomé algunas fotos. No me da a conocer nada de estos organismos. Pero crecen. Están las cortesas de estos árboles. Y bueno, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Es la parte 2 del viaje a Álamos. Encontramos el objetivo, el Eloderma Shakespeareatum. Que pues la verdad estamos muy emocionados. Lástima que se me acabó la pila del celular que es con lo que grabo. Y pues ya no pude hacer más tomas. Pero después de eso seguimos encontrando muchas cosas. Yo creo que el otro mes vamos a visitar Álamos de nuevo para seguir haciendo contenido. Esta vez buscamos un animal diferente. ¿Qué les parece? Y pues espero que les haya gustado. Si les gustó la información, dejen un buen comentario. Compartan para que esto llegue a más personas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!